Señor, primero, primero, primero quiero agradecer a las autoridades que han hecho justicia, quiero agradecer a todas las autoridades que han hecho justicia, agradecer a mi familia, a todas mis amigas y amigos que han estado muy cerca y a todos los dirigentes que confían en el trabajo de Agustín Lozano. Hoy día quiero que respeten, hoy día quiero estar con mi familia y mañana voy a estar con toda la prensa, con toda la prensa, para hablar, para que se esclarezcan y para que ustedes sean los principales comunicadores a toda la comunidad peruana. Voy a hablar con toda la prensa, no habrá una prensa que se quede sin hablar con Agustín Lozano. Por supuesto que sí, y agradezco a las autoridades que hoy día han hecho justicia. Arriba hay un Dios que ve todo lo que hacemos. ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! Gracias.